Gabina, ven. Ay, Mirito. No me hablan los ojos. Mirito, toma el corazón. ¿Qué tienes? Tócame el pecho, me va a dar un ataque. Yo no puedo creer que tú hayas renovado el baño sin saber cuánto te va a costar, Mirito, con lo tacaño que tú eres. Yo no soy ningún tacaño. Tú sabes que yo siempre he dejado mi dinero para remodelar mi casa. Yo no sé, para qué tú estás hablando, entres y no me hablan los ojos todavía. No me hablan los ojos. Que no eres tacaño. No, yo no soy tacaño. Que no eres tacaño. Y el otro día por no arreglar el techo me cae un pedazo de techo. Mira el trastazo que me dio en la cabeza. Ay, yo la teja, y yo esa teja no la toco, porque la teja es una reliquia de 1823. Y si se jonde la teja, pues entonces después la casa pierde valor. Mirito, pero hay un hueco en el techo. El hueco ese no es un hueco, es un mirador para hablarte de las estrellas, para que entre la lluvia y el aire que vivimos trancados. Ay, qué emoción. Quítame esa caja que quiero ver el baño. Te lo quito ya. Quítamelo, quítamelo. Te lo quito ya. Vamos a ver. Mira, a ver. Mira, mira esto. Ay, Mirito. Mira. Mirito, la mano no es... Tu marido. Mira. Mira. Mirito, mira esto. Alfombra. Qué linda la poseta. El viaje yo nací bajo la cama. ¿Cómo está la cosa? No, vinieron a ver el baño, eh. ¿Qué está, señora? Sí. ¿Cómo anda? Ahí bien. Cuéntame. ¿Qué no? Dime el tinto. Cuéntame, que lo que le he puesto aquí es material de primera. Eso es lo que yo te pedí. Material de primera. Porque yo tengo, mira, billete, billete que voy a pagarte aquí. El guacho. ¿El qué? La poseta. La poseta. Escucha. Mármol. Eso es lo más grande que hay de mármol. Sí. Muy bien. Mira. El toalete. Sí. Mira cómo está. Qué bonito. Mira el brillo que coge mármol ese. Que te da leche a mistolín. ¿Qué tengo a mistolín? Eso queda que un cristal. Mira. Lo último que está sacando es hondipo ahora. Oye. Te va a bañar un plato. ¿Cómo es que tú me... ¿Cómo te llaman? Anselmo. Anselmo. Me alegra mucho porque mira esta mujer que feliz está con lo que tú me has hecho. Por eso yo te llamé a ti. Óyeme. Dime una cosita para saber cómo me va a salir la remodelación esta para ver cómo te pago. Porque yo creo que aquí tengo el cash que tú necesitas. ¿7 mil pesos? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿7 mil pesos? La taza esa sobra. ¿Cómo? ¡Quítame la taza ya! ¡Tracca, carajo! ¡No! ¡Con cuenta! ¿Cómo vas a quitarla? ¿Has sido de huevo a ser mil necesidades? La taza es un lujo. Tú sabes lo que vas a hacer. Como hacías el morón. Tú vienes aquí, te paras encima el huequito y te agachas. Como el morón. No te me estés haciendo. Que tú sabes lo que yo estoy hablando. Mira. El papel sanitario te lo llevas y me reduces gastos ya. ¿Perdito? ¿Pero cómo te vas a llevar? ¿Cómo te vas a llevar el papel sanitario? ¿Con qué me limpio, mi hijo? ¿Cómo que con qué te limpias? Mira. ¡Papel periódico! Ajá. Y si encuentras un fly, ya tú sabes, te pasa... Si te raspa el fly, lo ablandas con agua. Mira. Ahí tienes periódico para todo eso. Papi, ¿cómo me va saliendo esto, pero sin la taza? En la taza, por 5 mil ochocientos. ¿Perdón? ¡5 mil ochocientos! El lavamano ese no me gusta. Fuera el lavamano. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Atréca! ¡Subo! Mirita, ven acá. Mirito, me voy a lavar la boca, mirito, ¿por qué te vas a llevar la mano? Atiende lo que te digo. Tu madre padece de la columna y se tiene que encostar para lavar las planchas. Que se lave la boca en la ducha. Está recta y hace gárgara. ¡Gárgara! Se ahorra agua y tiempo es por tu bien. Pero también es verdad eso. Sin el lavamano, ¿cómo me sale? ¿Cuál? ¿Qué coge con el fuego? No te entiendo. ¡5 mil cuatrocientos! ¡Fuera las alfombras estas! ¡No! ¡Cuál va a estar estas alfombras! ¡No, no! ¡Las alfombras no, mirito! ¡Esto no sirve, mi niña! ¡Mirito! ¡Mirito! ¡Cuando alpine baño no me sirve empanar! ¡Mirito, para eso le da el toque al baño! ¡Las alfombras le dan el toque al baño! Atiende lo que te digo. Las alfombras, criadero y bartero y tú tienes hongo en las patas. El niño me lo vas a enfermar y a mí que estamos sanos. ¡Por eso te lo digo! ¡Mirito, pero la cortina se la llevaron! ¡Mi privacidad, mirito! ¿Pero qué privacidad de qué, mirita? Si en la casa nada más que está tu hijo, tu madre y hoy te vemos en cuera siempre todos los días. Eso no hace falta. Dime cómo me va saliendo todo esto. Porque la poceta... 800 pesos a la poceta. ¿800 cuánto? 800 dólares. La poceta esa. Eso no sirve para nada. Mira. Lo que vamos a quitar es que nada de esto sirve. Esto fuera, mira. Las toallas no se enganchan. Me llevas el espejo ese completo también. ¿Y con qué me seco? ¿Con qué me seco? Te secas con el aire que hidrata la piel. Eso es lo mejor. Hablele caso a tu marido. ¿Cómo me va saliendo? 1.200. ¿Eh? 1.200. Fuera la ducha. No. Mirito, la ducha. La ducha es conocida. Mirito, ¿no qué me voy a bañar? Te bañas como hacías el morón. Con el cubito y la tica. Mira. Te echas el agua necesaria. ¿Cómo no te va a gustar? A mí no me gusta. Te tiene que gustar, papi. ¿Qué te pasa? Dime cómo me va saliendo todo esto. La pintura... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 150 pesos la pintura. Eso es una porquería, mira. El shower nos quedamos con él, ¿verdad? Ese shower... No, ese shower nos lo vamos a quedar. Yo te voy a dar 50 pesitos por la pintura porque esto está lleno de mentiras para que tú lo sepas. Pero bueno, en eso sí fue lo que te damos. Yo me voy a dar un baño. ¿A dónde, Mirito? Me voy al lago por los patos. Que ahí se está tranquilito y el lago está tibio y no hay nada como estar en un entorno natural. ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Mirito! Ayer, mira que yo he visto gente tacaña. Pero este tipo partió el bate. ¡Partió el bate!